Aunque los diputados nos den la espalda en la aprobación a los matrimonios igualitarios, la comunidad gay seguirá en la lucha, así lo advirtieron las diversas asociaciones en una rueda de prensa. Este martes espera que el Congreso del Estado tome una decisión crucial en materia de respeto a los derechos humanos vinculados a la comunidad gay, pues el Pleno habrá de decidir si se aprueba o rechaza el matrimonio para parejas del mismo sexo. Si acepto matrimonio igualitario en Durango, reiteramos nuestra postura afirmativa en torno a este tema. En apego al estipulado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que considera que la libertad, la justicia y la paz en el mundo son base para el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalineables de todas las personas, los miembros de la familia humana, reclamamos que ha reconocido el derecho de las personas homosexuales y lesbianas para acceder a la figura del matrimonio en equidad con quienes tienen una orientación heterosexual. Atendiendo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, consideramos que toda forma de discriminación que tenga por objeto menoscabar derechos y libertades de las personas debe ser corregida, pues por mandato queda prohibida en nuestra Carta Magna. Vamos a gastar recursos a hacer que pase tiempo para que no suceda, pero la verdad es que matrimonio igualitario es una realidad, es algo que va a suceder. En este caso hay muchas medidas que podemos tomar, está la Corte, por supuesto vamos a seguir apelando, en el caso del amparo, bien lo comentaba Ezequiel, se nos da la negativa en este sentido, en una segunda, en una primera revisión, sin embargo seguimos teniendo recursos legales para avanzar con este amparo, esto ya sería de tipo internacional. Penosamente lo tenemos que decir que este amparo va a tener que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dadas las negativas o las trabas que se están suscitando, y por supuesto que esos amparos van a seguir, sigue habiendo personas en el Estado de Durango que quieren esto, que lo necesitan, personas que a lo mejor puedan tener en este momento alguna enfermedad, que mañana pueden requerir un derecho, personas que tienen familia, que tienen hijos, que necesitan proveer de condiciones de seguridad a sus familias. En este sentido si mañana nos llegan a decir que no, nuestra lucha continúa, nosotros seguiremos buscando las instancias legales para poder continuar con este trámite. Esperamos que para los legisladores no se trate de una cuestión política, de una cuestión que pueda representar un costo hablando de votos, esto es una lucha de derechos humanos y en este sentido va nuestro exhorto. ¡Gracias!